Estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Zepzeg. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchísimo gusto de saludarlos. Sí. Don Pedro. Cuéntame. Lo estoy escuchando bajito, don Pedro. Vamos a ver. Ustedes lo escuchan bien. Será porque hoy es viernes. Don Pedro. Ahora sí, ahora sí. La energía es la misma de mi lado. Al contrario, como es viernes, tengo un poquito más. Bueno, pero ya no sé si estaremos el próximo viernes. Acuérdense que ya Maduro lo declaró día no laborable, don Pedro. Los viernes no deben trabajarse. Ahora sí es verdad que hay viernes social en Venezuela. Espero que eso no afecte a otros países. Ya el desastre de esta parte en Venezuela llega a niveles de asombro. Y, por cierto, tomamos un poquito en broma lo que significa esto del viernes que no se trabaja. Pero lo que hay que tomar muy en serio es la amenaza de que pueda terminar por decreto el periodo de la Asamblea Nacional. Sí, 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 claro. Eso es algo que está en marcha allí, ¿no? Pero bueno, quería comentarles un poco de este monstruo que es el lavado de dinero. Ayer me decía un experto en este tema que es prácticamente la segunda profesión en la antigüedad en el mundo. Siempre se dice que la más antigua es la prostitución y entonces él dice que la segunda es el esconder el dinero que se usaba para contratar prostitutas. En este caso el lavado de dinero mueve miles de millones de dólares y tiene que ver con muchas cosas. Lo habitual es el narcotráfico. Por ese lado hay decenas y decenas de miles de millones de dólares y múltiples sistemas. Pero también está el de gente que roba, por ejemplo, en gobiernos y tiene que esconder ese dinero para buscar en algún momento cómo luego transformarlo en útil. Y lo que hacen muchísimas empresas y empresarios y personas que por una razón u otra tienen acceso a dinero que no quieren declarar en sus países en general para tratar de evitar impuestos o por lo menos para que no surjan sombras sobre su reputación porque están buscando algún tipo de cargo. Por ejemplo, lo que ocurrió con este caballero en Chile que presidía la sucursal de transparencia internacional en su país y tenía cuentas en Panamá. El hombre quería ser transparente pero tenía algunas cosas un poco opacas y eso le costó tener que ir. Ya saben lo que pasó con el primer ministro de Islandia, las acusaciones que hay contra el presidente de Argentina. Lo que me dicen expertos en el tema es que habrá otra vez mucho ruido como estaba ocurriendo, pero que, por ejemplo, los países más importantes aunque han tomado medidas tienen claro que es casi imposible que este fenómeno se evite y que lo más que se puede hacer es restringirlo. Al país, a Panamá, a Panamá como tal, don Pedro, ¿Usted cree que afecte su condición de centro financiero? Temporalmente, sí. La gente que está vinculada a Panamá de una forma u otra ahora puede reaccionar con espanto pero me decía anoche en una entrevista que hay 65 paraísos fiscales por lo menos. Sí. Y un caballero muy inteligente cuando le pregunté si eso en algún momento puede incluso llegar a afectar campañas políticas en Estados Unidos con dinero sucio dice que uno de los paraísos fiscales es un estado de este país que se llama Delaware donde hay miles y miles de empresas registradas porque tienen ventajas para... Sí, lo que hizo que hay en Castillo lo que hizo que hay en Castillo de las que están establecidas en otros estados así que en Casa de Herrero Cuchillo de Panamá. Y por allá no le ha llegado el chismecito de que detrás de todo esto hay una mujer despechada una cosa así. No, hombre. ¿Cómo va a ser? Por Dios. Eso se está manejando. Pero por Dios. Julio, pero tú estás viendo novela esto es el puro de la vida, ¿eh? Eso se está planteando, pero... Don Pedro. Vamos a ver. Sí. Para establecer un poco de equilibrio les recuerdo que también hay hombres despechados. Gracias. Gracias, Don Pedro. Un abrazo y un buen día de semana. Gracias. Viva, estamos de tu lado. Presentó Balcón al Mundo con Pedro Zepsec.